pues buenos días todos soy traxium bienvenidos a un nuevo vídeo informativo en este caso de cc3 estoy poniendo la banda sonora del imperator romer con habéis dicho en los comentarios un momento pero si quieres que no me voy a tener una señora y de arroba la 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 bueno el caso que están las ofertas lunares que son las del año nuevo chilo también que son por el año nuevo chino, que es el de la rata, como en el 96 creo o algo así, pero en fin, que la historia se repite. Y eso, que hay ofertas en la tienda de Paradox, por si les queréis echar un vistazo, no sé alguna que estará especialmente bien, yo creo que son las ofertas de siempre. Y bueno, que sí, queréis echarle un vistazo y ver si es algo comprable, pues ánimo a ello. Y si no, pues no pasa nada, siempre tenéis que hacer Instant Gaming, que es una web muy fiable y esas están siempre. Bueno, vamos con el diario de desarrollo de hoy, un diario de desarrollo bastante, bastante directo, bastante correcto. Es un diario de desarrollo que se centra en explicarnos de qué van a ir los eventos que vamos a encontrarnos en el Cruiser Kings 3. Los eventos, como digo, que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Ya estuvimos viendo la semana pasada un poco qué estilos de vida había, ¿vale? Y bueno, pues eso nos dicen que básicamente nos vamos a encontrar eventos continuamente que nos van a saltar, que tengan que ver con nuestro estilo de vida. Lo que hacen es darnos ejemplos un poco de cinco, uno de cada categoría. No intentan mucho explicarnos las movidas y artes y lujurias de cada uno, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Dice que lo que intentan es reflejar los, aquellas cosas importantes que le van pasando en la vida, esas oportunidades vitales que se le presentan y también las crisis que le pueden surgir en determinados momentos de la vida. Dice, por ejemplo, aquí estamos viendo uno de impuestos, de un recolector corrupto de impuestos, ahora lo vamos a leer, pero dice con el de administración de foco general y de subfoco de dominio, dice empezaremos a recibir eventos sobre la gestión de los dominios de nuestros territorios y de los edificios que contiene, ¿vale? Podemos escoger ser estricto o tener mano más ancha, por así decirlo, ser justo o corrupto, generoso o avaricioso y no hay una respuesta correcta, lo cual es interesante. Las elecciones que hagamos aquí influenciarán la prosperidad de nuestro reino, el tamaño de nuestro tesoro y cómo seremos recordados en los libros de historia. Así que bueno, la historia, como decimos, es algo que ha pasado, no podemos ponernos quizá a juzgar si es bueno o malo, si la gestión de un rey fue buena o mala, pero más allá de los juicios que podamos hacer desde nuestro punto de vista moderno, hay una realidad y es que son cosas que pasaron y punto, no, son cosas que están ahí y que podemos mostrarnos más o menos críticos, pero que, como digo, no va a cambiar mucho la realidad, critiquemos o dejemos de criticar. Aquí tenemos un evento del Cruiser Kings 3, he de decir que sigue sin terminar de convencerme cómo se ve el monigote aquí y tal, pero no se ve tan mal como al principio, o sea, lo que es el escenario de fondo mola bastante, creo que está bastante guay y no sé ni si será una pantalla de carga, pero si fue una pantalla de carga el escenario de fondo, me lo pondría de fondo de pantalla sin demasiada duda, la verdad, no sé qué os planteará a vosotros, pero ahí está. En fin, tenemos aquí el evento, ¿no? Vamos a leerlo. Hemos recibido varias inconsistencias y omisiones con los registros de impuestos para Nancy, que creo que se refiere a la región de Francia, ¿vale? Está claro que estos errores no pueden ser simples errores. Alguien está haciendo la corrupción, ¿no? Aquí con los fondos. Desafortunadamente, el registro del misterioso culpable es errático, tanto que va a ser difícil para mí determinar exactamente quién es el recaudador de impuestos responsable. Entendemos entonces que no va a haber un solo recaudador de impuestos, sino que va a haber varios, o está simulando que hay distintos recaudadores de impuestos. Podemos investigar el asunto discretamente, asumir control directo sobre la tasación en Nancy. Me hace gracia no asumir el control directo porque es un meme de Kaiserreich, ¿no? La idea esa de que el Estado tome el control directo de una provincia, como pasó en España no hace mucho, o ha pasado en la India, con una región también. Son cosas que hacen a veces los Estados. Ejecutar varios de ellos y traerlos en nuevas colecciones. Bueno. Ah, no, 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 perdón. Ejecutar a varios recolectores de impuestos y traer nuevos, ¿no? O sea, reclutar nuevos recolectores de impuestos, pues también puede ser una opción de un rey más cruel que intenta, pues, imponer un poco de mano dura ahí, ¿no? En los recolectores de impuestos que se están quedando a la panoja, que legítimamente pertenece al Estado y nosotros, como rey magnánimo, benevolente y perfecto, vamos a destinar los bienes donde correctamente corresponden y no donde esos recaudadores de impuestos, pues, particularmente quieran. En fin, otro ejemplo que nos dan es el de intriga-tentación, ¿vale? En el que igual vamos a recibir eventos sobre seducción, deseos y cosas ocultas. Esto puede llevar a nuestros... a que nuestros cortesanos y vasallos nos tengamos manipulados para que hagan favores por nosotros o interceder por otros... o interceder con otros por nosotros mismos. Es decir, que podemos forzar o manipular a una persona a que se sacrifique por nosotros en un momento puntual. Esto puede molar bastante. Podemos sostener relaciones a largo plazo, plantar agentes en cortes extranjeras mientras... y que nos den información, ¿no? O simplemente somos el tipo de persona que pasa un buen rato seduciendo a cualquier señorita o señor que desee, con indulgencias, salvajes, con hedonismo, etcétera, etcétera. O sea, básicamente el maestro seductor. La elección es de nosotros para hacer, bueno, si tendríamos el clásico foco de seducción. Lo que me da que pensar de estos focos, al menos, me da la sensación de que no van a ser tan activos, ¿no? O sea, me explico, ¿no? En el foco de seducción del CK2, tú lo que haces es activamente ir buscando a alguien a quien seducir. A mí lo que me da la sensación por el foco este de intriga y tentación que nos están mencionando aquí, es que este foco, lo que va a ir orientado va a ser a... simplemente lo seleccionamos y nos van a ir pasando cosas, nos van a ir saliendo oportunidades de seducir a alguien, entiendo. Bueno, supongo que seguiremos teniendo la posibilidad de ir a seducir a alguien concretamente, porque al fin y al cabo es algo interesante del foco, ganarnos los ganchos, ganarnos la posibilidad de manipular a estas personas, así que entiendo yo que iré un poco por ahí, ¿vale? Bueno, aquí hay un evento, por cierto, una dulce despedida. Minor, ha sido un placer ser tu invitada en Alta Lorena. Amali dice, mientras se prepara para partir. Me alegro de conocerte, tú solamente has hecho que mi estancia valga la pena, pero todavía te suplico, quiero pasar una noche de pasión contigo antes de que me vaya. Amali ha caído en mi sutil manipulación y ahora debo ver cómo capitalizar esta oportunidad. Sí, mi amor, haría cualquier cosa por ti, así que, querida, me cuentas a qué el rumor sobre mi vasallo. Dulce, ¿hablarías con Hedwig? Que supongo que es la lechuga, la lechuza de Harry Potter, claramente, hacen aquí una referencia a Harry Potter. Y no, no puedo, debes irte ya. Y aquí hay como unos iconos de una cabeza, con rayos hacia arriba y hacia abajo, entiendo que son iconos relativos al estrés de los que nos hablarán en el futuro. Así que, bueno, aquí vemos cómo podemos trincarnos a la señorita, cómo podemos conseguir un rumor sobre el vasallo, cómo podemos conseguir que hablen con alguien o cómo podemos conseguir que no pase absolutamente nada. Así que, bueno, mola bastante una idea. Está guay, tío, lo de los focos, ¿no? Para cambiar un poco del CK2. Así que, bueno, hay muchos focos, en realidad, dicen, por ejemplo, el de aprendizaje escolástica o foco del estudio, donde conseguimos la oportunidad de sumergirnos en antiguos libros para estudiar la filosofía natural y hacer experimentos cuestionables. Podemos decidir cómo de lejos queremos ir en busca del conocimiento y hasta qué punto empujaremos los límites de la iglesia para descubrir los secretos de la naturaleza. Y aquí nos dice, guiado al oro, la transmutación, ojo, no, aquí se refiere un material, ¿no? La transmutación de un material al oro ha sido el sueño de muchos alquimistas a través del mundo. Aunque muchos han intentado lograr este objetivo, creo que creía que estaba muy fuerte la música, que muchos han intentado lograr este objetivo, nadie lo ha concernido. A pesar de esto, he llegado, bueno, he logrado ciertas notas escritas en los márgenes de libros sobre plantas y estas dicen que se puede crear una lluvia dorada al hacer que el azúcar hierva en una solución filtrada de algas, de cenizas de alga. ¿Puede ser esto posible? Dice, bueno, siempre está bien intentarlo. Esto no tiene puto sentido y no seré tentado por las promesas de la brujería. Bueno, ahí está. Otro camino es el de la diplomacia fertilidad, entiendo, diplomacia familia, perdón, donde nuestra atención será nuestra familia que nos dará oportunidades para mejorar relaciones entre nuestros cercanos, mejorar el prestigio de nuestra dinastía e incluso tomar un rol más activo en moldear a nuestro heredero para que sea un digno sucesor para su gran legado. Un fallo de personalidad. Una vez me he despedido del mundo, mi hijo y su heredero, mi hijo y heredero Katwon va a gobernar por mí. Desafortunadamente los rumores de Katwon, problemas sin fin, los rumores de los problemas sin fin de Katwon se han ido extendiendo. Esto me hace imaginar de que sí conseguirá retener el apoyo de nuestros vasallos una vez yo me haya ido. Intentar corregir los fallos de Katwon, hablarle de sus cualidades positivas o centrarme en mí mismo y liderar por el ejemplo. Algo muy cristiano. En fin, nos dice, además, los gobernantes no son personas que estén condenadas a ser una única cosa, así que no van a simplemente perseguir su estilo de vida con un único objetivo. Así que lo que va a pasar es que nos van a salir un poco eventos de todos los estilos de vida dentro del que hayamos seleccionado. Es decir, si hemos seleccionado, por ejemplo, el de diplomacia familia, nos van a salir principalmente eventos de diplomacia familia. Pero nos van a salir también eventos, otros eventos de otros árboles de diplomacia, que no sean del subárbol de familia. No sé si me explico, ¿vale? Esto va a demostrar un poco, pues, otras cosas que le pueden pasar en la vida al personaje, por lo que nos quieren decir. Así que eso. Dicen que finalmente estos eventos vitales van a ser una parte integral del juego y, bueno, que la semana que viene veremos en profundidad el de intriga y nos enseñarán especialmente las partes de seducción y de torturador. Bien de interesante. Así que, bueno, un diario de desarrollo un poquito corto, pero como ha dado para ver claramente un poco las posibilidades que ofrecen los eventos dentro del Crusader Kings 3. Y nada más, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.